El licenciado Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 1 de mayo, dio un mensaje a los trabajadores de México en las instalaciones del PRI. El licenciado Joaquín Gambó Pascoy, en representación de los trabajadores de México, dijo que la CTM fue la primera en la pronunciación del candidato. Puede usted estar seguro de que la CTM fue la primera que se pronunció por usted y de que nosotros somos de una sola palabra, que en usted y nada más que en usted vemos ahora al candidato y será mañana el presidente que nos guíe, que nos resuelva, que nos haga el que ir adelante, que vive el PRI y que vive nuestro candidato. También la licenciada Beatriz Paredes Rangel, candidata a la gobernatura del Distrito Federal, habló del por qué se siente orgullosa de la alianza que existe entre el PRI y la clase trabajadora. Si algo me enorgullece de ser PRIista, es la alianza del PRI con la clase obrera mexicana. Si algo ha distinguido las decisiones estratégicas del Partido Revolucionario Institucional a lo largo de la historia contemporánea de México, es precisamente defender conquistas sagradas que quedaron plasmadas en el artículo 123 constitucional. Estamos contigo, Enrique, para que México supere 12 años de ineficiencia y sobre todo para que los obreros reencuentren el camino de la justicia social, del ingreso justo y de la ampliación del empleo. Por su parte, el licenciado Enrique Peña Nieto pidió hacer una alianza entre el ahora candidato y mañana presidente de México. Quiero hacer una alianza permanente, hoy como candidato, mañana como presidente de México, que me permita realmente ser fiel intérprete de sus anhelos, de sus preocupaciones, de sus necesidades y desde el gobierno impulsar las acciones que les den a ustedes mayor tranquilidad. Hablo también de sus objetivos para el beneficio de México. Significa que queremos darle a México condiciones de mayor seguridad para que venga más inversión productiva y se detonen más empleos en México. Significa el compromiso que realmente queremos atender la condición de pobreza que lamentablemente se ha agravado y se ha incrementado en el país en los últimos cuatro años. Así mismo convocó a los trabajadores para definir el rumbo del país el próximo primero de julio. Amigas y amigos, en ustedes, en los trabajadores, está la gran decisión para definir el rumbo del país el próximo primero de julio. Y eso ustedes lo saben. No es una elección más. Es realmente la oportunidad de ser parte de un cambio que con rumbo lleva a México a mejores condiciones. Esa es la opción política que representa.